¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy el Chef Gabriel. Y yo soy la Chef Mara y los invitamos a nuestro curso de Panques y Roscas, donde aprenderán deliciosas recetas como una rica rosca de Oreo, un panqué marmoreado clásico que no puede faltar, una rosca de durazno y unos deliciosos panquecitos de elote con cajeta y nuez. Así que no pierdas más el tiempo que estas deliciosas recetas y nosotros te estaremos esperando. ¡Inscríbete! ¡Gracias!